El Papa Francisco recibe por primera vez en el Vaticano al arzobispo de Canterbury, jefe de la Iglesia Anglicana. Ambos expresaron sus deseos de unidad a pesar de las grandes diferencias que los separan en temas como el celibato de los sacerdotes, el sacerdocio femenino o los derechos de los homosexuales.